El documental este, la idea del documental surgió con una grabación que conocimos que se había realizado hace 30 años en Sartaguda. En aquel año, en el 86, se hizo un acto homenaje coincidiendo con la publicación del libro Navarra 1936 de La esperanza al terror. Vimos esta grabación que se había hecho de aquel acto, una extensa grabación, más de tres horas, y al visionarla nos pareció que eso había que editarlo de alguna forma. Nos parecía, desde el punto de vista histórico, una joya. Y además por el contenido que tenía, sobre todo por la relación que podía tener precisamente con el contenido que estamos dando actualmente los colectivos memorialistas al trabajo de recuperación de la memoria histórica. Se va a estrenar el jueves, día 29, a las 8 de la tarde, en Los Goles en Bayona. Y bueno, pues esperamos que la gente venga a verlo porque nos parece que es interesante desde... Bueno, lo venimos diciendo muchas veces, ¿no? Pero creo que esto da motivo y es uno de los objetivos a que realmente reflexionemos sobre el tema de la memoria histórica que es, creo que en esta materia y en los movimientos, en los colectivos memorialistas, pues es muy necesaria. Que le abrirían la puerta que si no la tiraban abajo. Mi madre entonces bajó, les abrió la puerta y ellos con la metralleta subieron arriba donde estaba mi padre, que ya nos había dicho mi padre que en cualquier momento venían y les cortaban la cabeza. Todos los navarros. Tenemos que comprender que eso fue una realidad y así como en Alemania hay actuaciones o hechos que no son permitidos, pero no son permitidos no por el poder, no son permitidos por la sociedad. Es que nosotros tenemos que llegar a eso. 80 años después y ojalá que no sean otros 30 más para que se siga repitiendo esto. Me parece que estamos ya en una dinámica que no podemos hacer más que hacerlo mejor. Y se empieza a hacer y se va a hacer. Yo creo que tenemos tendencia a perdonar, tenemos tendencia, pero también tenemos que tener tendencia a la justicia. Y es importante la justicia. No se tiene que cerrar esto en falso. Si se cierra en falso, se volverá a abrir. No podemos vivir ya más años con esta pesadumbre. Ya vale. Yo creo que ya vale. No entiendo para nada las actitudes de algunas personas, incluso organizaciones, que se ponen, pero incluso de forma violenta. 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 A que se conozca la realidad.